¿Padeces diabetes, hipertensión o insuficiencia renal? Cuidado, tu salud se puede complicar gravemente si te contagias de COVID-19 y podría costarte la vida. No te arriesgues, no pienses que a ti no te puede pasar. El COVID-19 es un peligro, tómatelo en serio y quédate en casa. Si eres diabético, hipertenso o con insuficiencia renal, el COVID-19 puede ser mortal. Sigue las recomendaciones del sector salud, pero sobre todo quédate en casa. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construimos Juntos 2020.